Hola a todos, bienvenidos a Hecho en Casa. El día de hoy vamos a preparar postre de maracuyá. Los ingredientes que vamos a utilizar para este postre los voy a dejar en esta foto. Vamos a empezar con la gelatina. Esta gelatina sin sabor viene en 4 sobres. Vamos a tomar uno, que viene en exactamente 7.5 gramos, y los vamos a disolver en 60 ml de agua. Vamos a poner a calentar la gelatina con el agua, la vamos a revolver muy bien, y cuando esta ya esté disuelta, no vamos a dejar hervir, sino simplemente estibiar el agua. Cuando esta ya esté disuelta, vamos a dejar reposar. Por otro lado, vamos a sacar la pulpa de una maracuyá en un plato. Le vamos a sacar los grumitos que veamos de la maracuyá para que quede sueltica la pulpa. Ahora le vamos a agregar 120 ml de agua y una cucharada de azúcar. Vamos a revolver y le vamos a poner la gelatina, que ya está reposada, y vamos a revolver muy bien. Ahora vamos a tomar el molde donde vamos a hacer nuestro postre, lo vamos a engrasar con poquito aceite, y luego le vamos a pasar una servilleta donde vamos a quitar el exceso del aceite. Esto lo hacemos con el fin de que cuando vayamos a desmoldar el postre, no se nos vaya a pegar. Ahora vamos a agregar la gelatina con la pulpa de maracuyá. Mientras refrigeramos la primera parte del postre, 15 minutos, vamos a seguir con los tres sobres restantes de la gelatina sin sabor, que equivalen a 25.5 gramos, y los vamos a disolver en 180 ml de agua. Lo vamos a tibiar y cuando esté disuelto, lo vamos a dejar reposar. El siguiente paso que vamos a realizar es que vamos a sacar la pulpa de las cuatro maracuyás que nos quedan, solamente la pulpa, y la vamos a licuar. Cuando esté bien licuada la vamos a colar y reservamos. Ahora en la licuadora vamos a agregar la crema de leche, la leche condensada, la leche entera, se me iba regando un poco. Y esta es la pulpa de maracuyá que ya hemos licuado y colado. Se la vamos a agregar toda. Vamos a poner a licuar. Vamos a probar la mezcla y para mi gusto le falta azúcar, entonces le agregué dos cucharadas. Ahora vamos a agregar la gelatina sin sabor y vamos a licuar. Cuando licuemos bien, ya la mezcla está lista. Después de que hayan pasado los 15 minutos verificamos que la gelatina haya cuajado y después de esto vamos a verter nuestra mezcla en el molde y vamos a llevar al refrigerador hasta que la gelatina cuaje. Cuando esto haya sucedido, quiere decir que nuestro postre ya está. Cuando el postre esté listo, vamos a desprender las orillas del molde con un cuchillo, con mucho cuidado. Luego le vamos a dar unos golpes al molde para verificar que haya desprendido. Cuando estemos seguras de que haya desprendido, vamos a desmoldar y así nos queda este postre. Si les gustó el video, denle me gusta y suscríbanse a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!